Hoy concluyó la jornada 13 de la Copa Centroamericana con dos partidos que fueron complicados de ver, no muy entretenidos, pero se dio el empate entre San Francisco y Dirianjen y la victoria contundente de Municipal sobre Guanacasteca y por eso hoy vengo a repasar todo esto y que queda de cara a la siguiente fecha. Bueno y como les decía, un jueves complicado de poder ver estos partidos, encima estuvieron separados por dos horas porque el San Francisco Dirianjen se disputó a las 4 de la tarde, terminó a las 6 y el Municipal Guanacasteca empezó hasta las 8, entonces después de ese empate a cero, bastante complicado de ver, como les decía, fue muy muy aburrido el partido entre Canaleros y Nicaragüenses, pues ya estaba uno, necesitando un poco de adrenalina y el Municipal Guanacasteca, pues lo fue un poco más, tuvo al menos goles, tuvo 4 goles que en ese sentido, pues fue entretenido entre comillas, pero el desarrollo del partido tampoco fue muchísimo mejor, sin embargo ya este fue el cierre de la jornada 3 y pues tenemos muchísimo más claro el panorama de cara a las siguientes fechas, aunque hay grupos que todavía están bastante abiertos y por eso los vamos a comentar. Recomenzamos, como les decía, con ese partido de la primera hora por el grupo A, cuando San Francisco y Dirianjen empataron 0x0 en el estadio Rommel Fernández de la ciudad de Panamá, un encuentro en el que no sucedieron demasiadas cosas, en el que, pues en algunos momentos, yo creo que los protagonistas fueron los arqueros y yo creo que si hay que sacar figuras del partido perfectamente puede ser cualquiera de los dos, tanto Alfonso Quesada del lado de Dirianjen como José Guerra del lado de San Francisco, pero más allá de eso muchísimas imprecisiones y yo creo que esto es lo que más preocupa a un partido que debería ser de un poco más de calibre, de un poco más de calidad y fueron muchas las imprecisiones, fallos, pipias, tiros frente al arco que los desperdiciaban, pues de forma impresionante, y esto fue en repetidas ocasiones una y otra vez. El partido se tornó un poco más entretenido al cierre, cuando ya los dos equipos vieron que al menos existía la posibilidad de llevarse los tres puntos, que el empate tampoco le estaba sirviendo muchísimo a ninguno de los dos, aunque sí un poco más al conjunto nicaragüense, que no solamente llegaba a cuatro puntos con esto, sino que también estaba jugando en condición de visitante, pero más allá de eso el partido parecía accesible para que cualquiera de los dos se lo llevara, San Francisco fue el que más lo intentó, fue el que fue un poco mejor, digamos, durante los 90 minutos, pero sin más, tampoco vamos a decir que fue increíblemente superior, que mereció la victoria porque no fue así con algunos flashazos ahí de buen fútbol, pero que, insisto, cuando se llegaba al último cuarto de cancha, tanto en un lado como en el otro, fue impresionante como no podían definir, como no podían tampoco convertir esa potencia de peligro en verdadero peligro, y entonces así se fueron consumiendo los minutos hasta que ya finalizó el partido con, de nuevo, mucho, mucho sueño que dejó después de ver este 0x0, pero que deja así el grupo de estos dos equipos, el grupo A como les estaba diciendo, Motagua y Herediano de momento todavía liderando con 6 puntos, el cacique Drianjen que como les decía llega ahora a 4 unidades luego de la victoria que había conseguido en casa frente a Motagua, y ahora este empate, San Francisco que consigue su primer punto en dos partidos, había perdido frente a Motagua precisamente, y ahora consigue el empate frente al cacique Drianjen y Tauro, el otro conjunto panameño que en dos jornadas no ha podido sumar, está con 0 puntos. La siguiente jornada, ahí la pueden observar, no les voy a decir las fechas porque sí quiero repasar toda la jornada 4 al final del video, pero como pueden ver, San Francisco que enfrentará al club esporto Herediano y Tauro al cacique Drianjen, mientras que Motagua va a descansar, a Motagua solamente le queda un partido y es ese de la jornada 5 frente al Herediano, y tomando en cuenta todo este panorama, pues como pueden ver, para San Francisco y para Tauro es complicado, necesitarían los dos sacar los dos partidos, es decir, para San Francisco es necesaria la victoria frente al Herediano en casa, y después vencer a Tauro en ese duelo panameño, y para Tauro es lo mismo, vencer en casa al cacique, y después vencer a San Francisco si quieren tener posibilidades, porque ya Herediano y Motagua tienen 6 puntos, entonces necesitan al menos llegar a esa cifra y esperar por supuesto que alguno de los dos no sume más puntos, y el tema es que la ventaja digamos que tienen es que se van a enfrentar esos dos equipos, Herediano y Motagua en la última jornada, pero es complicado, al cacique pues le queda un solo partido y necesita la victoria si quiere clasificar, porque eso lo subiría hasta 7 puntos si vence a Tauro en la siguiente jornada, pero ojo ahí porque, por ejemplo, un empate entre el club esporte Herediano y Motagua, dejaría a ambos conjuntos con 7 puntos, dependiendo de lo que haga Herediano frente a San Francisco, eso es cierto, pero podría entrar la diferencia de gol, entonces el cacique tendría que vencer por bastantes goles a Tauro en la próxima jornada, entonces pues son combinaciones un poco complicadas a Motagua, insisto, lo que tiene complicado es que solamente le falta un partido, y es de visita en Costa Rica, entonces es un grupo que todavía está bastante abierto, para ya haberse disputado 3 jornadas completas, y yo creo que en este sí tendremos mejor panorama cuando se dispute la siguiente fecha, pero de momento bastante abierto todo en ese sentido, nos pasamos a repasar lo que sucedió en el otro partido, el que acaba de finalizar, como les dije tuvimos un par de horas de descanso, y se disputó el Municipal Guanacasteca con victoria de 3 por 1 para el conjunto Chapin allá en el Estadio Pensativo de Antigua Guatemala, los goles, por fin hubo goles en la jornada, y fueron muy buenos, eso tengo que decir que fue lo destacado de la fecha, lo que despertó un poco las emociones, Rudy Barrientos al 16 con un golazo desde fuera del área, le quedó picando la bola y muy bien la colocó para vencer al arquero Monreal de Guanacasteca, que después fue el enemigo de su propio equipo, sin embargo Guanacasteca lo logró empatar cuando inició el segundo tiempo, otro golazo de José Córdoba de tiro libre, logró anotar y poner así el 1 por 1 entre Chapines y Costarricenses, e increíblemente 10 minutos después llegó el autogol de Anthony Monreal, el arquero de Guanacasteca, que tras un centro de la izquierda que venía por la izquierda de Morales, pues salió con los puños, y de alguna forma se lo introdujo él solo en su propio arco, un autogol, pues imperdonable en este tipo de instancias, peleando por lo que estaba peleando su equipo, en ese momento sacando el empate, y que eso significaba la derrota momentánea y también posterior, pues un error muy muy complicado, ya después llegó simplemente la sentencia cuando Guanacasteca no lo logró volver a empatar, José Martínez con otro golazo de Guelovito vio a Monreal salido y al 96 sentenció todo esto 3 por 1, sin embargo un partido en el que tampoco sucedieron muchísimas cosas, es lo que les estaba diciendo, el desarrollo más allá de que se vieron 4 goles, pues no hubo tanta acción, no hubo tanto peligro, algunas ocasiones que fueron despejadas por el propio Monreal, porque Municipal yo creo que al final con justicia saca los 3 puntos, porque si fue superior Guanacasteca, pues en algunos momentos logró incomodar a la defensa chapina, pero fue muy muy poco lo que presentó este conjunto, al final incluso se queda con un futbolista menos, aunque tampoco afectó en el desarrollo, porque fue ya cuando estaba liquidado el partido, pero el conjunto costarricense que se vio bastante lejos de competir en varios sentidos, yo creo que cuando logró el empate fue cuando se vio mejor, porque parecía que lo podía sostener, un empate que no era necesariamente bueno, pero que tampoco era negativo, y que dejaba KO prácticamente a Municipal, de cara a que solamente le falta un partido, y es de visita en Costa Rica frente a Zapriza, entonces lo dejaba muy complicado, Municipal necesitaba la victoria, y al final ese ímpetu se impuso para llevarse los 3 puntos, con bastante contundencia, vemos precisamente como queda la tabla de este grupo de Zapriza, liderándolo en solitario con 6 puntos, Real Steel y con 4, y ahora Municipal que también lo alcanza con 4 puntos, sin embargo el gol de diferencia del conjunto nicaragüense, es de 3 y el de Municipal de 0, ahí está la diferencia, después Managua que tiene 3 puntos, y Guanacasteca que en 2 partidos no ha podido sumar, sin embargo no está eliminado el conjunto costarricense, Guanacasteca podría sacar los 6 puntos restantes que tiene, bueno, primero vemos la jornada 4 ahí que les decía, Real Steel frente a Zapriza y Guanacasteca frente a Managua, es la fecha de la siguiente semana, y si Guanacasteca, insisto, vence a Managua, y en la jornada 5 vence al Real Steel, necesitaría de Zapriza, de su compañero de país, para que venza tanto a Real Steel en la jornada 4, como a Municipal en la jornada 5, y eso haría que al final de esta historia Zapriza tuviera 12 puntos, y Guanacasteca con 6 se clasificaría, porque todo lo demás se quedaría exactamente como está en este momento, terminaría Guanacasteca con 6, Real Steel con 4, Municipal con 4, y Managua con 3, y de esa forma los dos equipos chicos clasificarían, Managua necesita prácticamente lo mismo, ganar el partido que le queda frente a Guanacasteca, visitando territorio costarricense, y que Zapriza venza a Real Steel y también a Municipal, porque ya con eso Guanacasteca, bueno, y también necesita una victoria Guanacasteca, lo de Managua sí pasa más, por depender de dos resultados más, digamos, pero el tema es que necesitan ambos, las dos victorias de Zapriza frente a Real Steel y frente a Municipal, y ya después ver si la combinación de los restantes resultados les funcionan, o en el caso de Guanacasteca, sacar las dos victorias frente a los conjuntos nicaragüenses, pero en el grupo D, igual, está relativamente todo abierto, y que no hay ningún equipo que esté matemáticamente eliminado, a pesar de que hay uno que no ha sacado puntos, que insisto es Guanacasteca, pero está todo esto, Real Steel por supuesto, que tiene en sus pies la clasificación, dependerán de ellos mismos, lo mismo en el caso de Municipal, podrían los dos, bueno, Real Steel puede llegar a 10 puntos en este momento, Municipal es el que lo tiene complicado, porque solo le queda al partido frente a Zapriza, lo que estábamos diciendo, llega a 4, pero tiene que visitar Costa Rica, tiene que enfrentarse a un Zapriza, que si Real Steel y lo vence en la siguiente jornada, pues le dejará complicado el tema, y Zapriza tiene que jugar a matar en esa última jornada, a matar futbolísticamente, por supuesto, entonces, pues todavía el grupo no está para nada definido, y siguen bastante abiertas las posibilidades de todos los equipos de conseguir la clasificación, así que cualquier cosa puede pasar en este grupo D. Y ahora, simplemente quiero repasar la siguiente fecha completa, aquí la pueden observar, el martes 20 de agosto, en el Estadio Independencia Estelí, Real Estelí frente a Zapriza a las 6 de la tarde, y ese mismo día a las 8 en el Estadio Cuscatlán de San Salvador, alianza que recibirá a Liga Protiva La Juelense. Al día siguiente, miércoles 21 de agosto, 4 de la tarde, en el Rommel Fernández de la Ciudad de Panamá, el CAI se va a enfrentar al Port Laiola, luego a las 6 de la tarde, en el Estadio Edgardo Baltoadano Briseño de Liberia, Guanacasteca se va a enfrentar a Managua, y a las 8 de la noche, ese mismo miércoles, Maratón se va a enfrentar a Luis Ángel Firpo, en el Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula, y nos quedarán solamente tres partidos, y serán el jueves 22 de agosto, a las 4, Tauro frente a Diriangén, en el Rommel Fernández, en la Ciudad de Panamá, San Francisco frente al Club Esporte de Diano, en el Universitario de Pernomé, y a las 8 de la noche, para cerrar tanto el día como la jornada, Águila frente a la Olimpia en el Cuscatlán de San Salvador, y así se va a disputar la siguiente fecha 4, que ya es la penúltima, y con eso tendremos un panorama bastante claro de la clasificación, estoy seguro que tendremos a muchos más equipos. Ya matemáticamente eliminados, y que los cupos de clasificación se van a disputar entre muy, muy pocos. Dudo mucho que lleguen tan abiertos los grupos ya después de la siguiente fecha. Pero bueno, eso quedará para comentar la siguiente semana. De momento cerramos ya esta fecha 3. Por supuesto, el día de mañana vendré con un directo, en el que voy a ampliar un poco más todo lo que sucedió en estos partidos, a comentar también, por supuesto, mi once ideal, que es lo que quiero seguir haciendo como dinámica los viernes, cuando ya pasa toda la competición, y por supuesto también después subiré el video específico del once ideal, aquí a mi canal de YouTube, como un video por sí solo y no en el directo. Entonces estén muy pendientes a eso el día de mañana. De momento quiero conocer sus opiniones aquí abajo en los comentarios. También me pueden ir dejando ideas de qué quieren que desarrolle más el día de mañana en el directo, que insisto, es para poder extenderme más en cuestiones, que estos videos hablando de lo que sucedió en el día, pues son un poco más concretos. Mañana me gusta extenderme un poco más, entonces cualquier cosa que quieren que comenten, me la dejan en los comentarios y mañana la estaremos hablando. Dejen un like, compartan el video, suscríbanse para seguir muy de cerca el desarrollo de esta fase de grupos de la Copa Centroamericana, y como les decía, nos vemos mañana en directo para comentar con profundidad todo lo que sucedió durante la semana y el once ideal de esta fecha 3.